Música Soy Javier de Radio La Negra y El Pueblo TV, canal de televisión alternativo, comunitario y popular, sobre todo popular diría, estamos en El Bolsón, provincia de Río Negro y bueno, ¿cómo es hacer TV popular? La verdad que no sé cómo es, te puedo contar cómo estamos haciendo nosotros, que seguramente no es nada nuevo, pero es la forma que vamos encontrando nosotros y creo que eso mismo ya te va diciendo un poco nuestra idea de lo que es no solo TV popular, sino comunicación popular. Bienvenidos y bienvenidas a El Pueblo TV, en el canal 3 del aire del Bolsón. El Pueblo TV es un canal abierto que forma parte de la red CAP, de medios comunitarios, alternativos y populares, junto a muchos otros canales de las mismas características a lo largo del país. La comunicación siempre tiene una intención y cuando se omite decir cuál es su intención, estamos, digamos, entrando en terreno pantanoso, igual que con la educación y con las cosas importantes de la vida. El Pueblo TV no tiene fines comerciales, no corre detrás de la moneda, Más bien, se encuentra en la vereda de enfrente. Nosotros entendemos la comunicación popular y la TV popular como tiene que ser una herramienta una herramienta que nos sirva para, digamos, para muchas cosas. Popular no por a quién va dirigido, o sea, no porque vaya dirigido como se malentiende, digamos, a los barrios, a la gente más pobre, a la gente que escucha cumbia, no. Popular por la intención de la comunicación y de la TV que tiene que ver con transformar. En la vereda de los que creen que todavía quedan cosas que no se venden. En la vereda de los que luchan porque la voz y la imagen humana no pierden sentido. El poder inventa y vende espejos de colores, espejos deformantes, que siempre muestran el mismo rostro, el rostro del poder. Durante más de 500 años nos pasamos festejando en esos espejos las hazañas de los otros. Entonces, bueno, muchas veces la comunicación popular no es muy popular en la gente, no es muy aceptada popularmente. Pero bueno, encontrar ese filo muy finito que consiste en no caer, en hacerse el popular, ni perder tampoco de vista cuál es nuestro objetivo, que es cambiar la sociedad. Ese equilibrio difícil es lo que nosotros llamamos comunicación popular. Desde el Pueblo TV aspiramos a convertirnos en un espejo verdadero, en un espejo que refleje nítidamente nuestro pensamiento y nuestra vida. El pensamiento y la vida de los hombres y mujeres que diariamente construimos la historia. Y lo que nos da la pauta, digamos, de que una comunicación es popular, es justamente el resultado de eso, ¿no? Que tiene que ver con el empoderamiento popular. Y bueno, en estos años que tenemos de comunicación popular, con la radio sobre todo, y con la prensa del pueblo, y ahora también desde hace un añito más o menos con el Pueblo TV, vemos que sí, que efectivamente la gente, primero, por un lado va tomando los medios como propios, porque nos está pasando que la gente nos alcanza imágenes para poner en notas de prensa, o nos alcanza videítos hechos por ellos, que son notas de situaciones sociales importantes de difundir, o nos alcanzan audios grabados, o nos llaman por teléfono y nos dicen, che, si quieren llámenme que estoy en tal situación, puedo salir de corresponsal, ¿no? Y eso es lo que en realidad hace, o nos da la pauta, de que la gente se empodera con esta herramienta, que no es nuestra, de las personas particularmente, sino de todos. Yo creo yo de esperanza. Charnando en estos días, se multiplica, porque existe la música. Vamos para adelante, para mí. Charnando en estos días, charnando en estos días. Charnando en estos días, Gracias por ver el video.